¿Alguna vez te has preguntado si las estrellas pueden devorar planetas enteros? Pues, prepárate para quedar boquiabierto, los astrónomos han descubierto que cientos de estrellas enanas blancas en nuestra galaxia están literalmente tragándose planetas. Estas estrellas devoradoras están consumiendo los restos planetarios que orbitan a su alrededor, revelando secretos que jamás habríamos imaginado. En el vasto y oscuro teatro de la Vía Láctea, un equipo de científicos, liderado por la Universidad de Texas en Austin, ha logrado un avance sin precedentes utilizando una inteligencia artificial revolucionaria. Mediante el aprendizaje de variedades, una técnica avanzada de IA, estos astrónomos han identificado con un asombroso 99% de éxito a estas esquivas estrellas devoradoras de planetas. Este método ha revelado cientos de enanas blancas contaminadas, aquellas que han sido manchadas por los metales pesados de los planetas que consumen. Para poner esto en perspectiva, las enanas blancas son estrellas en la etapa final de su vida. Han agotado su combustible, han expulsado sus capas externas y están enfriándose lentamente. Nuestro Sol, algún día en un futuro distante de unos 6 mil millones de años, también se convertirá en una enana blanca. Sin embargo, no todas las enanas blancas son iguales. Algunas, como las que el equipo de The Texas ha encontrado, están en un banquete cósmico, devorando los restos de planetas desintegrados por su poderosa gravedad. La IA ha permitido a estos investigadores clasificar más de 100 mil posibles enanas blancas, de las cuales 375 mostraron signos prometedores de contener metales pesados en sus atmósferas, un indicio claro de que están consumiendo planetas. Este proceso, mucho más rápido y eficiente que la revisión manual tradicional, ha sido validado por observaciones de seguimiento utilizando el telescopio Javi Averley en el Observatorio MacDonald y el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. ¿Pero entonces qué significa todo esto? En palabras rápidas, es la única manera auténtica de averiguar de qué están hechos los planetas fuera de nuestro sistema solar. Las enanas blancas contaminadas nos ofrecen una ventana única para estudiar la geología y composición de estos mundos distantes y destruidos. Este descubrimiento podría multiplicar por 10 el número de enanas blancas contaminadas conocidas, ampliando nuestro entendimiento sobre la diversidad y la formación de planetas en el cosmos. Pero, más allá de la ciencia pura, este hallazgo plantea preguntas fundamentales sobre la vida en el universo. ¿Será que nuestro sistema solar es único en su capacidad para sustentar vida? La respuesta podría estar escrita en las estrellas mismas, en esos faros celestes que consumen los restos de mundos antiguos, revelando sus secretos mientras se desvanecen lentamente en la oscuridad del espacio. La técnica de IA, utilizada en este estudio, es sólo el comienzo. A medida que refinamos estos métodos y descubrimos más enanas blancas contaminadas, podremos mapear la complejidad y diversidad de los sistemas planetarios más allá de nuestro vecindario cósmico. ¿Emocionado? Porque nosotros sí, esperamos que con esta nueva herramienta, demos otros pasos en la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar.